...chivas a los 46-45. En la primera parte, Johnny García, marcando el 1-0 para el rebaño sagrado de Guadalajara. El que la peina del primer par y no la puede sacar es Diego Caña. Y Johnny García define ante la pasividad defensiva de Morel Rodríguez. Aquí, entre Morel y Calvo, no pueden sacar la pelota. Omar Bravo, que prácticamente no había tocado la pelota, marcaba el segundo para el conjunto local. Juan Pablo Alfaro, golazo desde afuera. Dos bombas para terminar con la resistencia del conjunto cheneise. El primero este de Alfaro, inatajable para el pato Abondancieri. Y luego Adolfo Bautista, también dándole desde muy lejos. Demostrando su gran calidad, su gran talento, marcando el 4-0 para las chivas. La llave parece sentenciada, pero nunca hay que subestimar a los grandes. Entonces, Boca ha ganado tres de las últimas cinco Copas Libertadores y define esta historia.